¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, Castilla y León. Abrimos esta tarde de martes lluviosa, lluviosa en la comunidad, hablando precisamente de agua, de metros cúbicos, de desbordamiento, del límite, del caudal, de buena parte de los ríos de nuestra comunidad. Estamos viendo imágenes que corresponden a la provincia de Valladolid, a la zona de Simancas, de Tordesillas, los ojos del puente que están viendo, del río Pisuerga, del CEA, que también en la capital, el Pisuerga, su paso por la capital de Valladolid, ha cubierto el máximo, el nivel máximo de caudal de este año, a nivel hidrográfico. Estamos viendo imágenes del caudal, de los ríos, de Tordesillas, como les digo, de Simancas, de Jeria, de distintos puntos de la provincia de Valladolid, y también, les decía, en la capital de Valladolid, donde se ha llegado a 800 metros cúbicos por segundo. Tenemos a nuestro compañero, Juanma García. Muy buenas tardes, compañero, hablándonos de esta situación en esta tarde de martes. Buenas tardes, Cristina, compañeros, pues en estos días de grandes avenidas, nosotros hemos querido venirnos hasta este punto, hasta Jeria, muy cerquita de Valladolid, para mostraros, sin duda, una imagen significativa. Fijaros, el río Duero, en la parte ahora mismo derecha de la pantalla, está recibiendo en este punto al río Pisuerga, que viene por la orilla izquierda, y es a partir de aquí cuando el Pisuerga, bueno, pues cede de alguna manera todo su caudal al Duero para que ensanche poco a poco en dirección a Zamora. Unos 15 kilómetros más abajo, a la altura de Tordesillas, para que os hagáis una idea, el Duero lleva ahora mismo unos 960 metros cúbicos por segundo. Está lejos ahí de su nivel de alarma, que serían unos 1.250 metros cúbicos por segundo. Las complicaciones, como sabéis, van a llegar un poquito más abajo, en Toro y en la propia capital zamorana. Ahí es donde va a estar muy pendiente la propia Confederación Hidrográfica del Duero, por lo que pueda ocasionar el deshielo y también por las consecuencias que pueden traer las intensas lluvias que se esperan en las próximas horas. Así que nosotros también estaremos atentos de lo que pueda ocurrir en esta zona en los próximos días. Claro que sí, gracias, Juanma. Estaremos atentos, apuntabas a la zona de Zamora. Antes vamos a ir hasta Palencia, donde nos lo va a contar mi compañera, Cristina Pastor, toca ya. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Pues parece que poco a poco el caudal de los ríos de la provincia de Palencia vuelve a su cauce. Eso sí, hay que estar muy pendientes, porque anuncian lluvias de cara a las próximas horas y también para mañana. Además, a esta situación hay que sumar otra. El deshielo ha hecho que aumente el nivel del pantano de Compuerto, en la montaña Palentina, por lo que se han visto obligados a desembolsar. Esto puede provocarnos problemas, como decíamos, especialmente en el río Carrión, que también nos ha dado quebraderos de cabeza estos días. Su nivel ha crecido y ha provocado daños. Por ejemplo, han tenido que cortar pasarelas de acceso en un parque muy transitado en la capital palentina, que se llama El Sotillo. Y este, donde nos encontramos, en el Parque Rivera Sur, también se ha visto impracticable. Este parque, como decimos, es muy utilizado para actividades deportivas. Había unas balsas tremendas que impedían su uso. Parece, como decíamos, que poco a poco la situación se estabiliza, pero eso sí, con cautela. Con cautela, además, con esa amenaza de lluvias durante esta semana. Vamos ahora sí a Toro, a Palencia, perdón, a Zamora, donde está Eva Araujo. Buenas tardes. Saludos, Cristina, desde la provincia de Zamora. Aquí estamos todos muy pendientes del caudal del río Duero, que en estos momentos prácticamente duplica la cantidad de agua que baja con respecto a apenas hace una semana. En este punto concreto estamos en Toro. En estos momentos hay nivel de alarma, porque el río baja con un caudal de 1.047 metros cúbicos por segundo. Es en estos momentos la punta más alta del río Duero en todo su caudal. Una cantidad de agua que se espera que se vaya desplazando en las próximas horas hacia Zamora, capital, donde allí en estos momentos hay alerta. Lo que más ha afectado este caudal importante de agua en el río Duero pues a las explotaciones agrarias que están en muchos lugares, muy cerquita de la vega de toro, inundadas. Gracias, Cristina, no Eva Araujo, gracias por no corregirme. Muchas tocallas en este primer recorrido sobre la cantidad de metros cúbicos en los distintos ríos de Castilla y León. Continúa esa amenaza dado que se prevé que las lluvias continúen y sean abundantes. Cambiamos de tercio y vamos a hablar de Cervantes, vamos a hablar de este cuarto centenario de su muerte que lo celebramos este 22. El día 22 moría y el día 23 se le enterraba al gran Cervantes. Nuestra compañera Patricia Andújar lo ha celebrado en una biblioteca en el barco de Ávila. Patricia, buenas tardes. Patricia, desde el barco de Ávila. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Pues como bien dices, hoy nos hemos venido hasta Barco de Ávila porque seguimos con esa conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Y como ya sabes, lo estamos intentando abordar desde diferentes puntos de vista. En este caso lo vamos a hacer desde el ámbito cultural y por ello nos encontramos en la biblioteca de este municipio. Lo que vamos a ver hoy son unas actividades lúdicas muy interesantes y con los más peques. En unos minutos lo vemos. Claro que sí, en unos minutos lo vemos. Cambiamos geográficamente de punto dentro de nuestra comunidad y vamos a saludar a nuestra compañera que está en la provincia de Palencia, a Esther Bermejo. Muy buenas tardes. Para hablar del baby boom. A ver, cuéntanos, Esther. Sí, Cristina. Buenas tardes. Les bien. Soto bañado y priorato. ¿Qué hago aquí en esta localidad, Valentina? Pues mira, muy sencillo. Dicen que en el mundo rural la población está envejeciendo y que no hay niños, que todos los niños, pues que no hay niños y los jóvenes se van. Pues aquí pasa todo lo contrario. Baby boom. Sí, un baby boom. ¿A qué es debido? No lo sé. Voy a entrar en el pueblo y que me lo cuenten. Además, fíjate la de niños que habrán nacido que han tenido que crear un nuevo centro infantil. Vamos a ir. Está muy bien, está muy bien. Además, cuando se preocupan muy mucho desde esta comunidad en que no sea la realidad que es, ¿no? Donde esa despoblación, esa baja de natalidad, esa baja tasa demográfica es una realidad. Así que nos vamos hasta la provincia de Palencia, a Priorato y a Soto bañado y nos hablas de ese baby boom. Nosotros felices por ello. Y también felices por hablarles de más temas que pueden ver y vivir hoy. En directo, en vamos a ver, como también vamos a ver, cocina, cocina. Beatriz Casado, que directamente me iba a abordar más temas y estabas ahí. Veo que no tienes mucho hambre, ¿eh? Entonces, ¿por qué? A las 5 horas de la tarde todavía no hay mucho. Bueno, hoy vamos a hablar, yo creo que del plato gastronómico castellano y leones, por excelencia, que es el lechazo. Bueno, yo creo que junto con el cochinillo asado también. Y es que del 19 al 29 de abril se van a celebrar los duodécimos encuentros gastronómicos del lechazo asado de Castilla y León. En breves instantes voy a estar muy bien acompañada por un miembro de esa asociación de asadores del lechazo de Castilla y León y también por un maestro asador del lechazo. ¿Nos contará algún secreto de cómo preparar el lechazo asado correctamente? Pues en unos minutos nos lo contarán. Pues nos lo van a contar, desde luego, para maestros, los de la asociación del lechazo de la comunidad. Pero el lechazo está rico de cualquier manera. Pero estén atentos porque ellos nos darán ese punto especial y típico de nuestra tierra. Ahora sí, abordamos más temas, más contenidos en directo. Vamos a ver. Se acerca el final del curso escolar y niños y adolescentes se preparan para los exámenes. Este momento tan importante puede generarles ansiedad, una de las causas más frecuentes del estrés infantil. Algunos se sienten temerosos, tristes y despistados. Pero para ello, los padres y los profesores juegan un papel fundamental en la confianza de los alumnos. Hablamos de ello. El pasado viernes conocíamos a algunos profesores y alumnos vallisoletanos de la Escuela de Danza de Castilla y León. Hoy continuamos aprendiendo con los alumnos de Burgos. Nos deleitarán con demostraciones de danza clásica y contemporánea. Dicen que quien mueve las piernas mueve el corazón. Y si no, que se lo digan a nuestros mayores deportistas, Isaías y Maripaz. Hoy, nueva sesión de entrenamiento con Rubén Nozal. Nos desplazamos hasta el país maltés para adentrarnos en su historia, sus costumbres y sus paisajes. ¿Les apetece acompañarnos? Bueno, menudo salto. Pues sí, hoy vamos a viajar a Malta, pero el salto era la imagen que veíamos de un perrito. Bueno, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar viajando y vamos a disfrutar haciendo historia literaria y también de nuestra comunidad. Vamos a hablar de la insignia figura de Cervantes. Celebramos este año su cuarto, el cuarto centenario de su muerte y además, ante una fecha tan cercana, este viernes, sábado, de celebraciones, vamos hasta el barco de Ávila. Allí nos lleva Patricia Andújar. Con los peques, los más peques, vamos a conocer la figura de Cervantes. Buenas tardes otra vez, Cristina. Pues ya estamos en el interior de esta biblioteca de Barco de Ávila porque decíamos hace unos minutos vamos a hacer un recorrido de la figura de Cervantes hoy desde el punto de vista de los niños. Para que nos cuenten en qué consiste esta actividad nos acompañan la alcaldesa de Barco de Ávila, Loreto Yuste, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y también la bibliotecaria, María Luisa García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contadme un poco en qué consiste esta actividad para acercar a Miguel de Cervantes a los niños. Bueno, pues yo prefiero que por supuesto la encargada de la biblioteca explique lo que es la actividad. Muy bien, pues María Luisa, cuéntame un poquito resumido en qué consiste este certamen literario. Bueno, pues coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, pues la biblioteca del Barco de Ávila quería proponer dos actividades para que disfrutarán del excelentísimo Quijote. Entonces, por una parte, hemos convocado un concurso de narrativa y por otra parte está la actividad recordando al Quijote. ¿Qué quiere decir esta actividad? Pues como la lectura del Quijote es una lectura ardua y a veces dificultosa, pues hemos decidido reseñar un capítulo destacado, gracioso del Quijote, con una ilustración y colgarlo en nuestra página de Facebook, en la biografía, para hacerlo más ameno y más atrayente al público. Bueno, y a los que habéis convocado a los peques para que ellos hagan actividades relacionadas con Cervantes, por ejemplo, están coloreando, están leyendo. ¿Esto es parte de esta actividad? Claro, sí, a los pequeños, en cuanto se lo propusimos, vinieron con mucho agrado y, bueno, pues colorean distintos personajes del Quijote, como hay tantos, y los más mayores, pues están leyendo fragmentos del mismo. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a este niño que está aquí, buenas tardes, ¿tú qué estás haciendo ahora mismo? Colorear. ¿Y a quién estás coloreando? A Don Quijote. Don Quijote, Sancho Panza, ¿tú qué sabes de Cervantes? ¿Qué te han contado? ¿Que es un escritor? Sí. ¿Es un escritor qué? De cuentos. ¿De cuentos? Bueno, del libro seguro que te suena, El Quijote. Sí. ¿Que es un fragmento de los que estás coloreando? Sí. Bueno, vamos a acercarnos por aquí, que también hay otras niñas, ellas en este caso están leyendo. A ver, contadme vosotras, ¿estáis con El Quijote, con una adaptación, ¿verdad?, más fácil para vosotras? Sí. Bueno, contadme un poquito, ¿qué conocéis vosotras de la figura de Cervantes? Pues que fue muy importante la literatura española y que hoy es su cuarto centenario. ¿Del fallecimiento? Sí. ¿Y por qué os habéis decidido apuntar esta actividad? Porque nos gusta leer y hacer actividades. Nos parece buena actividad. ¿Os parece una buena actividad? Bueno, vamos a recorrer un poquito más por aquí, porque hay algunas niñas un poquito más mayorcitas, ¿verdad?, que también están leyendo. En tu caso, ¿por qué has decidido apuntarte a esta actividad? Pues porque me parece muy entretenido tratar de este tema y, no sé, me apetecía. Bueno, esto es una parte, ¿verdad?, de estas actividades, decíamos, es un concurso literario. ¿Cómo va a funcionar este certamen? Bueno, pues... Sí, contadme, contadme tú, Loreto. Sí, te cuento. Vamos a ver, que comienza hoy la inscripción, es hasta el mes de abril, o sea, perdón, te voy a decir exactamente hasta el 13 de mayo, ¿vale? Se pueden inscribir aquí en la biblioteca, desde 13 años hasta 18 y de 19 a 99. Los premios son lotes de libros. De Cervantes. Lotes de libros. En general. En general, ¿vale? Y, bueno, pues el tema es libre y, por supuesto, queremos que se animen a presentar sus cuentos, sus relatos y a participar en este concurso. Bueno, de momento lo vamos a dejar aquí, Cristina. Ahora, en unos minutos, cuando me vuelvas a dar paso, vamos a ver otra de las actividades que ya nos adelantaban, una lectura vivenciada por los propios chicos. Lo vemos en unos minutos. Me parece muy interesante, Patricia. Volvemos contigo en unos minutos. Ahora nos vamos desde el barco de Ávila, nos trasladamos hasta la provincia de Palencia, de nuevo, hasta Soto Bañado y Priorato. Y vamos a descubrir ese centro infantil del que nos hablaba Esther Bermejo. Buenas tardes. Claro que el baby boom ha llegado a esta localidad. Aquí tenemos algunas madres que me van a responder a qué es debido. Fijaos, fijaos, vamos a acercarnos aquí. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tiene este pueblo que os ha dado por tener niños a todos? El vino de Pile. Pues no lo sé. No lo sabes. Se vive muy bien, habéis decidido quedaros, sois de aquí, ¿no? Yo soy de San Sebastián y llevo aquí 10 años viviendo y bueno, no lo cambiaría por nada. No lo cambiaría. Vamos a seguir preguntando aquí. O sea, a ver, cuéntanos el secreto. Yo quiero saber el secreto del baby boom. Pues que nos gusta mucho la fiesta y luego pues hay que rematarla bien. Ah, ese es el secreto. ¿Tú qué opinas? Ya tocaba, hombre. Hay una edad y ya pues nos tocaba. Pero todos de repente, a ver si es que os habéis puesto de acuerdo todas las mujeres y es un plan programado o algo. No, 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 no. ¿Seguro? 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 Porque a lo mejor os habéis reunido y habéis dicho aquí todas a una. No, no, no. Tocaba ya. Tocaba. Uy, qué casualidades, qué casualidades hay por aquí, por el pueblo. No sé yo si fiarme de lo que me están contando. Unas dicen el vino, otras que ya tocaba. Pero la cuestión es que hay muchos niños de edades muy semejantes y todos muy pequeñitos. Sí, pero yo pienso que es eso, que ya tocaba. El vino, puede ser también, ¿eh? El vino, la fiesta, ya tocaba. A ver, representantes de aquí del ayuntamiento, yo quiero saber si hay una ordenanza municipal que obliga a todas las mujeres o a todas las familias a tener niños, porque sois 135 habitantes más o menos. Sí, por ahí, por ahí. Y 20 niños en los últimos años. No sé qué será, de verdad. La verdad que ha sido una cosa muy rara. Pero no es una ordenanza municipal. No, no, no. Dicen, dicen la gente mayor que es el agua. El agua de este pueblo que es muy... El agua. El agua, el agua. No sé lo que tendrá este agua, ¿eh? Yo por si acaso bebo cerveza. Yo no he bebido agua todavía. Oye, a ver si va a ser un virus que es contagioso. Sí, porque vienen de dos en dos y todo. Vienen de dos en dos. Y hay dos chicas que han, bueno, una ha traído dos y ahora viene otra que trae otros dos. Pues yo he venido a este pueblo sin vacunarme. Pues mira, a ver, el aire o el agua o algo. No sé cómo volvería al plató, Cristina. No sé cómo. De momento me han dicho que son tantos los niños pequeños que han tenido que construir un nuevo centro infantil para que todos jueguen, se conozcan. Niños, ¿me acompañáis al nuevo centro infantil y me lo enseñáis? Sí, venga, pues vamos. Vamos, pues todos los niños que vengan conmigo y enseguida os mostramos cómo es ese nuevo centro infantil. Vamos a jugar. ¿Será el agua? Todos los niños. Ah, los mayores no, ¿eh? No sé lo que pasará. Solo los niños, solo los niños. No sé lo que pasará. Esther va de nuevo como a Melín. Si no es con las ocas, es con los niños de soto bañado, de priorato. Bueno, volveremos más tarde con ella. Ese baby boom, cuestión que como decíamos, nos alegramos, lo celebramos y ahora vamos a hablar de los niños. Vamos a seguir hablando de los niños, de los más peques en nuestro tiempo de salud de los martes. Está con nosotros la psicóloga clínica Lucía Delbal. Muy buenas tardes, Lucía. Vamos a hablar del estrés en los más pequeños. Gran parte de ese estrés en los pequeños lo producen los exámenes, los temidos exámenes. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, es importante ver que cuando nos enfrentamos al examen, casi todos los niños muestran un cierto grado de estrés, un cierto grado de ansiedad. No hay que preocuparse por todos, ¿no? Porque todos los niños experimentan ante la situación de ser evaluado. Tendremos que preocuparnos cuando vemos que ese grado de estrés, ese nivel ya es muy alto e impide que hagamos bien el examen y nuestro rendimiento se ve perjudicado. Como hacemos habitualmente, Lucía, nos hemos ido a la calle, hemos preguntado a los ciudadanos. Antes me gustaría que señalaras cuáles son esos parámetros donde fijarse los papás que nos estén viendo y donde ese estrés deja de ser normal para producir un trastorno psicológico. Bueno, pues principalmente cuando empiezan a aparecer problemas de sueño. Hay varios días antes del examen donde el niño no puede dormir, donde apenas come, donde se siente más nervioso de lo habitual y ver un poco qué tipo de pensamientos aparecen frente al examen. Creencias como si lo hago mal, voy a ser torpe, van a creer de mí que soy, ¿no? Este tipo de cosas ya nos tienen que dar una indicación de que algo está pasando. Algo está pasando. Vamos a ver si coincide ese diagnóstico de nuestra experta de Lucía del Val con lo que ustedes responden ante ese estrés infantil por los exámenes. Y esto es lo que nos cuentan. Es organizarse. Simplemente y aparte de estudiar, también relajarse y divertirse. Vamos a ver, estudiar tantas horas y salir un rato también, no estar algo vio en casa. La clave, las técnicas de relajación, divertirse mucho, pasarlo bien con los amigos y trabajar duro. Cuanto más duro trabajes, más tranquilo vas a estar para el examen. Vamos a organizar a los padres primero, ¿sabes? Porque un niño con 5 años o con 6 años con los exámenes y ni 7, lo que no se puede es estar todos los días con actividades. No dejarlo todo para el último momento, sino con más tiempo, para que a última hora no tengan ese estrés y se sientan ellos que no vayan a poder hacerlo. Exámenes que un poco más suaves y que no tengan tanto miedo al fracaso, porque van con miedo a suspender. Pueden tomarse un poco más de calma y decir que eso no es eterno y que piensen que todo pasa. Estudiar a tiempo. Creo que es la mejor forma para que no haya estrés. O llevas las claves un poco al día o es imposible reducir el estrés, porque tener 5 exámenes en una misma semana y que dependa de ello repetir una matrícula o no, pues está sometido a un estrés bastante duro. ¿Qué hacían para evitar ese estrés? Ay, nada, estudiar, que es lo que te queda. Y ser el mejor en lo tuyo. Pues tomárselo con más tranquilidad, que si suspendes un examen tampoco se acaba del mundo, que ya habrá otra recuperación. Y pues eso, pues tranquilidad, tomárselo con más tranquilidad y no tan a pecho que de todo se sale. Estábamos aquí comentando, Lucía y yo, yo hay cuestiones que yo no le diría jamás a mis hijos, ¿no? Como bueno, si suspendes un examen no pasa nada, pero también hay niños y niños. Claro, es verdad que en esta sociedad competitiva en la que vivimos, pues hay muchas exigencias a nivel familiar y si sacas menos de un 8 no es suficiente o si sacas menos. Entonces, eso sí, es importante controlarlo, ¿no? Que tampoco vayamos a pedir y fijarnos en la nota. Es importante que estudien, como decían en el vídeo, que le dediquen un tiempo previo, no solo estudiar el día antes. Y bueno, que valorar el esfuerzo, valorar la responsabilidad ante el estudio. Bueno, ¿qué pautas hay que dar a los padres a la hora de enfrentar los días previos a los exámenes? Pues es fundamental que haya... ¿Que haya una manera de relajarlos? Bueno, como decían algunos de las personas que hablaban, es muy importante que haya un buen hábito de estudio, que haya un buen método de estudio. Lo de estudiar el día antes o dos días antes y de memoria, pues llega el problema que si me pongo muy nervioso, mi memoria en el examen va a fallar. Con lo cual, mi examen, pues acabará siendo no tan bueno como quisiéramos, ¿no? Pero sí, es importante dormir el día antes, las ocho horas, comer una comida ligera, que no sea muy pesada, para que no nos entrese en dolencia en el momento del examen. Y dedicar el día antes solo a repasar, no estudiar nada nuevo, ¿no? Todo lo que hemos tenido que estudiar, hacerlo previamente. Los niños que se sienten estresados en demasía, Lucía, pueden tener... faltarles la respiración, pueden tener síntomas no solo psicológicos, sino también físicos. Sí, en todas las respuestas de ansiedad encontramos que hay un aumento del ritmo cardíaco, hay sudoración, hay hiperventilación... Sí, todos los sufren. Malitos. Exacto, pero quien tiene más presión o quien tiene síntomas ya preocupantes de estrés, lo tiene en unos niveles, pues que, bueno, habrá consecuencias físicas, claro. ¿Y habría que llevarles al pediatra, a un psicólogo? Si ya detectamos que nuestro hijo cada vez que se enfrenta una semana, diez días antes de los exámenes, padece todos estos síntomas, ¿habría que llevarle a un especialista? Sí, yo creo que sí. Es importante que en el momento que detectemos esto, hablar con el profesor, hablar con el orientador, orientadora del centro e intentar solucionarlo entre ellos. Y si ya vemos que el estrés tiene unos niveles donde no conseguimos ayudarle, pues sí, habría que consultarlo, sobre todo para que no acabe aprendiendo esta respuesta de estrés como una forma habitual. ¿Son niños los que padecen mayor estrés o niños con poca confianza en sí mismos? Sí. ¿O es cuestión de exigencia, de autoexigencia? Bueno, encontramos de todo. Es verdad que los niños a los que se les exige más, al final, cuando fracasan y no llegan a ese nivel de exigencia que les han pedido, acaban minando su autoestima y acaban confiando menos en ellos mismos. Entonces, la confianza es muy importante. Es algo que lleva al otro, que conlleva. Exacto. Bueno, Lucía, pues hasta aquí nos llegamos en los exámenes. En el examen de hoy, por lo menos, esperemos que a los padres les hayamos ayudado a, por lo menos, a un primer acercamiento sobre el estrés ante los exámenes, que muchos padecen, pero, la gran mayoría, pero que hay un número, imagino que mucho más reducido, donde los síntomas y las consecuencias de este estrés llegan más lejos. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía del Val. Vamos a nuestros niños. Me doy cuenta que hemos estado en Soto Bañado, en Priorato. Continuamos con ella, con Esther en unos minutos, con la psicóloga clínica, hablando de los más pequeños, de ese estrés, de los exámenes. Y ahora seguimos con niños. Sí, sí. Todo gracias a la Fundación Villalar. Vamos a seguir descubriendo pueblos de nuestra geografía de Castilla y León. La Fundación Villalar te ofrece este espacio. ¡Bienvenidos a San Vicente de Arevalo! ¡Bien! Esta es nuestra iglesia parroquial que se llama Nuestra Señora de la Asunción y se creó en el siglo XVI. Y llama la atención su alta torre. Este es el Ayuntamiento de San Vicente de Arevalo. Esta es la escultura de la Reina de San Vicente y está hecha por un escultor del pueblo. Esta es la Alameda y aquí jugamos por las tardes. Y aquí dentro están las piscinas. Este es el polideportivo donde jugamos al fútbol. Y esta es la pista de pádel. Esta es la laguna. Cuando más bonito está es cuando llueve. Ahora no está llena porque no ha llovido mucho. Este es el Cristo del Opinari. Para nosotros los habitantes de San Vicente de Arevalo es muy importante. Todo comienza el día 10 de agosto, que es cuando se traslada la talla del Cristo a la ermita. Y el día 14 de septiembre es la romería, una de las más importantes de la provincia. Deseamos que os haya gustado el pueblo y venáis a visitarnos. ¡Adiós! 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 Bueno, bueno, qué simpáticos nuestros chavales. Vamos a recordar, porque este centro rural agrupado no solo es el pueblo que hemos visto hoy, sino que vamos a recordar, si les parece, dos de los pueblos que visitamos y que se les hemos mostrado y que han conseguido su diploma, como es el caso de Tiñosillos, y el que nos queda por ver la próxima semana. Todos ellos, los cuatro, componen el centro rural agrupado de los regajales. Vamos a verlo. ¡Adiós! Queridos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te ha ofrecido este espacio. Estamos viviendo a través de nuestros jóvenes reporteros los distintos municipios de nuestra comunidad. Dicho lo cual, pues vamos a vivir también la música, la canción, los representantes que este viernes pisarán nuestro escenario. Ya son viejos amigos, viejos conocidos. Se acerca la final del primer concurso de la canción. Cada viernes la competición será más dura y el jurado será implacable. Solo cuatro artistas llegarán a la gran final y demostrarán su voz, su arte y su talento. Primer concurso de la canción. Todos los viernes en Vamos a ver. Because all the pain and the truth, I wear like a battle wound, so ashamed, so confused, I'm not broken or bruised. Bueno, ¿vamos a hacer deporte? Les propongo hacer deporte. Yo necesito hacer deporte, de verdad, créanmelo. Nuestros jóvenes mayores, no nuestros jóvenes reporteros, nuestros jóvenes mayores, Maripaz e Isaías, de la mano de Rubén Nozal, lo hacen y muy bien. Vamos a hacer deporte. ¡Vamos a hacer deporte! ¡Vamos a hacer deporte! No, hombre, no, pero así os dije trabajar la coordinación, pero no así, la vamos a trabajar mediante la carrera. Buenas tardes, Castilla y León. He pillado aquí a mis dos superatletas, a Isaías Granado y a Maripaz Donbín, trabajando la coordinación, que les dije, chicos, trabajar la coordinación, pero yo quiero que la trabajemos con esta cosita que se llama ladder escalera y vamos a hacer un trabajo de coordinación con los pies para mejorar la técnica de carrera, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Pues vamos a por ello, chicos. La primera tarea que proponemos para hoy es hacer un skipping, que es llevar las rodillas hacia arriba, solamente contactando con un pie en cada cuadrado. Isaías, vamos a por ello. Levanta bien las rodillas, mueve bien los brazos para coordinar. Eso es, Maripaz. ¡Perfecto! Podemos hacer el mismo trabajo, pero con dos contactos en cada cuadrado. Golpeo dos veces y paso al siguiente, Isaías. Venga, para ello. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Eso es, levantando bien las rodillas y coordinando bien el movimiento con los brazos como que fuéramos corriendo. Vale, podemos hacer lo mismo de manera lateral, con dos contactos en cada cuadrado. Mirando para allá, Isaías. Dos contactos, uno, dos, levantando rodillas. Muy bien. Eso es. Bien. Venga, perfecto. Y hacemos lo mismo hacia el otro lado. Isaías, mirando hacia acá, de lado, levantando rodillas, dos contactos en cada cuadrado. Eso es. Venga, seguimos avanzando. Pam, 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 pam. Muy bien, chicos. Tronco erguido, subo rodillas y braceo. Perfecto. Por la segunda parte de los ejercicios que vamos a proponer, ahora es con los pies juntos. Vamos a hacer saltos hacia adelante con los pies juntos, después de lado con los pies juntos y por último vamos a saltar y vamos a abrir. Otros ejercicios ahora con desplazamientos y combinaciones laterales serían los siguientes. Serían hacer esta especie de zigzag entrando y saliendo hacia afuera. Uno, dos, uno, dos. Si no tenemos en casa esta especie de juguete, lo que podemos hacer es, con una tiza, pintarlo en el suelo con un poco de cinta aislante, dibujarlo con las propias, como me decía Maripaz, con los propios baldosines de la cocina, con las propias baldosas de cualquier parque. Podemos improvisarnos este ejercicio de coordinación y así, por lo que hablábamos, de mejorar el equilibrio, mejorar la fuerza, prevenir las caídas y todos estos beneficios que nos da este trabajo de coordinación. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, nos despedimos mientras hacemos un poquito de trabajo de coordinación. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós a Rubén Ozal y adiós a nuestra pareja de incombustibles. Incombustibles, jóvenes con un poquito de edad, jóvenes con un poquito de edad. Isaías y Maripaz, bueno, que nos vamos de viaje. ¿Quieren venirse con nosotros? Sí, y con Alberto Medina, claro, nuestro Tadeo, castellano y leones. Pues vamos. Maceda, padón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Señor para Santillana, buena posición de Santillana, y gol. Y Santillana, y gol. Bueno, la jugada, y gol. Trincón. Y gol. Maceda, y gol. Gol. Y gol. Gol de Maceda. Trincón, y gol. Gol. Gol de Santillana. Nueve. Posición correcta, y gol. Gol de España. Sarabia, gol. Gol de Sarabia. Señor. Señor, gol. Gol. Gol de señor. Gol de señor, el número 12. Señor. Señor. Miguel, gol de señor. Señor. 12 goles. ¿Qué opinas? Ahí están los 12. Vamos a hacer tres más. ¿Qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en Vamos a Ver? Tan solo con un clic desde tu móvil. Mándanos tus fotografías o vídeos al WhatsApp del programa 682-78-7878 y entrarás en el sorteo de un elegante e-book. Todos los meses, regalazos en Vamos a Ver, enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682-78-7878. Vamos a ver, para que veas y para que leas. WhatsApp con B, déjalo. Juan Carlos Alonso, colodrón, desde Nava del Rey, Valladolid. Qué bonito paisaje, Juan Carlos, gracias. Arco iris, cielo encapotado, árbol despojado de hojas. Lucía Carrasco, con sus no pocas y, desde luego, nuestro agradecimiento, pocas fotos clásicas desde León. La Corredera y Plaza de Toros, en los 60. Ernesto Rojo, desde Pineda de la Sierra. Qué maravilla, ¿eh, Ernesto? La Sierra de Burgos, qué bonita. Asun Misas, desde Palencia. La Aguadora ya no tiene que ir a por algo a la fuente, porque estamos desbordados. Pues, yo te digo, en Palencia. Ayuntamiento de Palencia, esa fotografía de la fachada. Gracias, Asun. Ahí el río Carrión y otros tantos carrios de la comunidad. Ríos de la comunidad. Ana María Alejo, desde Carbellino, Zamora. Bien diferente. Una tranquila mañana de primavera. Tarde, porque estamos de tarde. Una tranquila mañana. Campanillas, ¿no? ¿Son eso, campanillas? María Merino, desde Villa Muriel de Cerrato. Bueno, aquí se refleja de lo que llevamos hablando en estos últimos días. La crecida de los ríos. Sonia González, desde Salamanca. ¿Esto qué es? ¿Una chimenea? ¿Así? ¿O varias? Un cielo... Bueno, es una foto original. Iván González, desde Salamanca. Arcoiris. Antonio Rebollo, desde Ávila. ¿Cómo viajamos, eh? Más arcoiris. Claro, llueve tanto que el arcoiris es lo que procede. Y vamos con la última fotografía. Paloma Prieto, desde Alba de Tormes, Salamanca. Mis ovejitas. Ovejitas. Oh, bueno, pues ovejitas, ovejitas, las ovejitas. Qué maravilloso. Bueno, todos ellos, todos ellos, los que veremos más tarde en el programa y los que seguiremos compartiendo con todos a lo largo del mes, saben que hay un sorteo, el último día del mes, donde un fantástico libro electrónico, pues viajará por la comunidad a saber dónde caerá. Ese es el teléfono al que tienen que enviarnos sus fotos o vídeos. Y ahora vamos a ver Patricia Andújar, que sigue en la biblioteca, en el interior, en esta experiencia, en esta vivencia de Cervantes. Hace mucho tiempo, un hidalgo llamado Alonso Quijano. Cristina, como ves, estamos aquí en otra de las actividades, en esta biblioteca de Barco de Ávila. Ahora estamos disfrutando de lo que es una lectura vivenciada del Quijote. Seguimos acompañados de María Luisa y de Loreto. Contadme un poquito, ¿en qué consiste esta actividad? Bueno, pues los niños van leyendo fragmentos para acercarles la lectura a los más pequeños, que les resulta un poco difícil y de esta manera, pues, es una forma amena y divertida de comprenderlo. El objetivo es acercar un poco a la figura de Cervantes, que no deja de ser compleja, también para los adultos, a los niños, para que ellos, ¿verdad?, se familiaricen con el escritor. Sí, por supuesto, porque en el colegio a lo mejor a veces les resulta difícil y bueno. Bueno, ¿y qué experiencia tenéis de este tipo de actividades? ¿Los niños cómo lo aprovechan? ¿Realmente ellos disfrutan con este tipo de...? Sí, realmente son muy participativos, pues, somos un pueblo pequeño que nos llega a 2.700 habitantes, entonces cualquier actividad de estas es acogida de buen grado por todos. Desde luego, desde luego, les estamos viendo muy atentos en esta lectura. Sí, sí, nada más que veáis las caras de los niños que nunca mienten. Pero no son los únicos que están muy atentos, porque yo por aquí estoy viendo a las mamás que también están sin perderse nada de lo que están leyendo, ¿verdad? Por ejemplo, tengo aquí a una de las mamás. ¿A ti qué te parece este tipo de actividades? Pues muy interesante. La verdad que es un poco complicado, pero para los niños es bastante interesante y es muy motivador para ellos. ¿Con qué objetivo les apuntáis a estas actividades para que se acerquen a la literatura española un referente como es Cervantes y que lo conozcan desde la infancia, no? Sí, claro. Que su vocabulario se enriquezca y las actividades, que son varias, es muy motivador para ellos. Ampliamos un poco lo que ya aprenden en el colegio, pero de una forma más lúdica, quizás. Sí, claro. La verdad que es muy interesante. Y en un lugar en el que ya estáis acostumbrados a hacer en este tipo de actividades, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Cristina, pues si te parece, nos vamos a quedar con esta idea, acercar la figura de Cervantes a los más pequeños y nosotros nos vamos a quedar disfrutando de estas lecturas vivenciadas del Quijote. No hay cuestión más importante, gracias, compañera, desde el barco de Ávila, que acercar la figura y la obra de Cervantes a los más pequeños. Y en un año y en una semana, en unos días como los que son. Se acerca esa fecha de la muerte de Cervantes. Vamos a hablar del Bibibum, de nuevo el Centro Infantil, Soto Bañado, Priorato. Y Esther, como una más, mírala, cómo estáis sentadita. Esther, buenas tardes. Claro que sí, como una más, como una más en este Centro Infantil. Porque vemos que hay desde los más pequeñitos, que no sé si llegan a un año, hasta Guisal. ¿Cuántos años tienes tú? Diez. Diez, si es que ya eres muy mayor. Incluso de quince años pasan por aquí. Oye, Iván, ¿cómo te lo pasas en este nuevo Centro Infantil? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué hacéis? Jugar mucho, eso es lo primero. Eso es lo primero, jugar, que es de lo que se trata. Jugar y hacer amigos. Sí. ¿Tú cuando llegaste aquí, había pequeños o amigos a los que no conocías? No. ¿Los conocíais todos? Sí. Lo que pasa es que con muchos no habrías jugado. No. Y ahora es el momento de conocerte. Tienes un sitio donde hacer muchos amigos. Sí. Yo quiero que me enseñéis un poco todas las actividades que tenéis aquí. Porque vemos casitas con toboganes. Dentro de poco va a venir uno por detrás y se va a caer encima de mí. Es que lo estoy viendo. Así que voy a moverme de aquí. Y vemos que tenéis dos casitas. Guisal, acompáñame. Vas a ser conmigo mi guía de este centro. Pero mira, tenemos aquí a un pequeño, a un pequeño turista que se ha escondido. Ven aquí con nosotros. Ven aquí. No, no quiere venir aquí con nosotros. Bueno, tenemos balancines. Tenemos cocinitas. Tenemos, bueno, si tenemos aquí hasta porterías para el deportista, para Tristán. Aunque él prefiere el rugby, ya nos lo ha dejado bien claro. Que él es de los All Black. ¿De qué equipo eres tú? De los All Blacks. ¿Ves? De los All Blacks. Lo tiene muy claro. Y si yo te digo que juegas conmigo un poco al baloncesto o al balón mano que tenemos aquí para jugar, ¿jugarías? No, hay que jugar al rugby. Bueno, pues jugaremos al rugby con Tristán. Pero también queremos saber un poco a las mamás. Venid aquí, ven conmigo. ¿Qué es lo que os ha aportado este centro infantil en el municipio? Bueno, nos ha aportado un sitio donde poder estar con los niños por la tarde, donde se relacionan entre ellos y no están tan aislados como estando en casa. Porque es un pueblo donde no hay otras muchas cosas que hacer realmente. Y supongo que también será un poco de desahogo de las mamás. Que haréis turnos. Sí, sí. Sí que unas cuidamos a los niños de las otras cuando podemos. Unas cuidan a los niños de otras, los niños se relacionan todos entre ellos. Tienen un montón de actividades para hacer. Y lo que voy a hacer yo va a ser unirme a este grupo de niños pequeñitos. Porque se lo están pasando muy bien y sobre todo que es que provocan tanta ternura, ¿verdad? Que voy a ver si me enseñan a jugar. ¿Me vais a enseñar a jugar con vosotros? Es que son tan pequeñitos que no saben hablar. Yo es que ya entiendo su idioma. Adiós. Es que me parece. Adiós. Adiós. Vamos a decir adiós. Todos los niños. Vamos a decir adiós. Adiós. Que nos quedamos jugando. Que nos lo pasamos mejor aquí. Adiós. Ya te digo. Adiós. Desde que tienes a tu mascota Martina, anda que haber ido a esta noticia estupenda. Por otro lado, nueva creación de un centro infantil en la provincia de Palencia. Esther Bermejo, precisamente. A ver si le entran los ganos. Se lanza también. Prueba el agua de esta zona. Vamos, bromas aparte, a abordar un tema que de broma no tiene nada. Tiene de arte, tiene de dedicación, de esfuerzo. En Castilla y León tenemos la escuela de danza de esta comunidad que ya cumple diez años. Nada más y nada menos. De esfuerzo digo. La semana pasada, como bien saben los habituales que nos siguen cada tarde, nos visitaron desde la sede de Valladolid, donde hay danza clásica, pero también está la especialidad de español, de danza española. Y hoy, además de la clásica, vamos a hablar de la contemporánea. Estas dos últimas desde la sede de Burgos. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, profesora jefa del Departamento de Clásico, Pilar Echevarría. Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida y además agradecer, porque ya llevas unos cuantos años en la sede de Burgos, por la parte que le toca a nuestra invitada, ser jefe del Departamento de Clásico. Y ahora lo vamos a ver en unos minutos, pero que celebramos esta semana y la que viene, en ambas sedes, ese décimo aniversario. Y es una celebración de la que tenemos que enorgullecernos y por eso nosotros los medios estamos obligados a divulgar y a dar a conocer esta fiesta, que es una fiesta de la danza de los jóvenes castellanos y leoneses que apuestan por esta disciplina. Pues así es, es una fiesta. En el caso de Burgos, vamos a tener nuestra presentación el día 29 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Danza. Así que doble fiesta. Qué bonito, qué bonito. Así que es la celebración de nuestro décimo aniversario, además de la celebración del Día Internacional. Entonces es la oportunidad de mostrar el trabajo realizado durante estos 10 años, que fue un proyecto apoyado por la Consejería de Educación y la Fundación Fuesil. Y bueno, pues es una alegría y un privilegio y un honor el poder mostrar ya estos, los logros obtenidos. Los logros, Pilar, que además tenemos un alumnado brillante. Sí, tenemos esa suerte. Pues sí. Que consiguen premios, además vamos a disfrutar de ellos en unos minutos de alumnado, desde luego que son fantásticos y están llegando. En esta ocasión, esta tarde, los del último curso, los del sexto curso. Así es. Porque tenéis enseñanzas básicas, elementales. Elementales de danza, sí. Y enseñanzas profesionales. Exactamente. O sea, que todos los castellanos y leoneses que nos estén viendo, Pilar, saben que tienen dos sedes, en Burgos y en Valladolid, y que se acerquen a conocer. Sí. Es que parece que invitemos a las familias y a los papás de los más pequeños, porque con ocho años tampoco se puede tener muy claro. ¿Tú tenías a los ocho años claro que te querías dedicar a la danza? No sé si profesionalmente, pero sí bailaba desde muy pequeña. O sea, me movía por la casa como un torbellino. ¿Tú eres cubana? Yo soy cubana, sí. De madre alemana, tienes ahí una mezcla, Cuba-Alemania. Sí, una mezcla. Y tú desde pequeña dices que sentías, ¿no? Sí, desde pequeña tenía esa inquietud por bailar, de hecho quedábamos con los amigos y nos poníamos música y bailábamos, así. Y poquito a poco. Y entonces sale una convocatoria, como la que está saliendo en estos momentos para los alumnos. Está abierta desde principios de abril. Sí, desde el 8 de abril, que ya abrió la convocatoria para las inscripciones para la prueba de acceso, hasta el 20 de mayo. Hasta el 20 de mayo. Están todos invitados y les aconsejamos, les invitamos a que se presenten a las pruebas de acceso, pues es también una salida profesional. Claro. Y decía tu compañera Pilar la semana pasada que no hace falta que los niños sepan ni tengan nociones. A lo mejor muchos papás dicen, ay, pero es que mi niño, mi niño, pues no tiene... No, para nada. Para nada. En elemental, por supuesto, no tienen por qué saber. Y en profesional tampoco, porque les vamos dando, o sea, dependiendo del perfil del alumno, los vamos encaminando, orientando hacia qué nivel les viene mejor, para que ellos puedan ir paso a paso construyéndose en esta formación, en estos estudios que son tan bonitos. Pues que se acerquen y conozcan en ambas redes. Bueno, vamos a descubrir a una futura ya, y además muy pronto porque termina este año. Está en las puertas. A Jimena, Jimena Martínez, alumna de sexto de profesional de danza clásica en la sala de Burgos, ¿te parece? Que va a bailar. Bella, o Bella, de Juan Carlos Santamaría, con la música de Mozart. Ella ha sido tercer premio en la categoría superior en el reciente finalizado concurso de ballet en la ciudad de Torrelavega. Así que ha sido también un orgullo traerla. Desde luego, que lo sentimos. Pues si te parece, Pilar, la damos un fortísimo aplauso a Jimena y que danse para los que están escuchando. Gracias. 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 Gracias, Pilar, Jimena. Y, por supuesto, el esporte que hacen de adaptar esas coreografías al escenario de un plató, que, por otro lado, aseguro que no es nada sencillo. Así que, doble agradecimiento. Javier Sangros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como jefe de Departamento de Contemporáneo, también de la sede de Burgos, bienvenido. Bien, gracias por invitarnos. Una puntualización. Yo no soy el jefe del departamento. La jefa es Edurne Sanz, que por cuestiones familiares no ha podido venir hoy. No se disculpa y soy profe del departamento. Efectivamente, depende también del departamento. Pero agradecido igualmente. Uy, a lo mejor, ¿quién sabe, no? Bueno, lo fui un año. Próximamente, próximamente. Lo fui un año. Bueno, sin bromas aparte. Lo importante es hablar de la danza, Javier, y hablar de la disciplina y de la especialidad de Contemporáneo. Que tenéis en Burgos, para todos los chavales que prefieran el Contemporáneo al Clásico, por ejemplo, al Español. Pueden ir a Burgos. Y... Están invitados. ¿Qué es lo que estáis haciendo desde Burgos, para todos los interesados? Desde el departamento de Contemporáneo, lo que tratamos un poco es de coger a los chavales que tienen potencial. Por ejemplo, en la sede de Burgos se inicia ya la especialidad de Contemporáneo desde el grado profesional. Entonces, en las pruebas de acceso, sí que es importante que ellos tengan ya un bagaje técnico, a lo mejor de otra disciplina, de danza o física. Pero no pedimos que sea experiencia en clásico en concreto. Vemos como el perfil de los chicos, el potencial que tienen físicamente, las capacidades de coordinación. Y también valoramos mucho que tengan autonomía y capacidad de improvisación, de creatividad. Entonces, por ejemplo, en el departamento de Contemporáneo, nuestros perfiles son muy diferentes. Porque es muy complicado definir qué es la danza contemporánea. Entonces, es muy importante desde la escuela darles como un perfil de todas las posibilidades. No sé que yo te iba a preguntar. Ah, sí. Te he chafado la pregunta. Me has echado la pregunta. Pero, ¿qué es la especialidad de Contemporáneo? ¿Qué aglutina? Claro, es muy complicado definirla. Porque digamos que es una disciplina que está en constante evolución. Es un arte que está constantemente creándose. Entonces, es muy complicado definir qué es la danza contemporánea. Es como decir qué es el arte contemporáneo. Entonces, pedagógicamente, lo que trata la escuela es de darles como un viaje por todas las posibilidades que ellos pudieran tener dentro de lo que es una disciplina académica que es muy estricta, que demanda mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero, digamos que dentro del departamento tenemos perfiles muy diferentes y eso les da ya enriquecimiento. Y además, hay que resaltar un proyecto que tiene la Escuela de Burgos, que es invitar a profesores invitados. Durante los dos últimos años de formación, quinto y sexto, la formación profesional son seis años, los chicos pueden tomar clases con profesionales que están en activo, tanto coreógrafos, intérpretes o directores de compañías. Entonces, cada tres meses van cambiando de profesores invitados. ¡Qué bueno! Claro, eso les da como un recorrido. Y siempre enriquece absolutamente. Pero me ha gustado la manera en la que lo has explicado, ese viaje por matices muy diferentes, con ese nexo común de ser contemporáneo. Vamos a poder disfrutar de la danza del baile de Madi Ruiz, que también es otra campeona, también es una premiada. Madi ha ganado el primer premio en el concurso Orbe de Burgos, hace poquito, la semana pasada. Ella en concreto es vasca, lo que también es un orgullo para la escuela, que también atrae a mucha gente de fuera de la comunidad. Hay mucho talento dentro de la comunidad de Castilla y León, pero la escuela ya tiene mucho renombre y trae gente de fuera de la comunidad. ¿Cómo no va a tener renombre? ¿Cómo no va a tener? Si lleváis diez añazos ahí, duro, dándole al esfuerzo, a la disciplina, a tantos valores positivos que se viven? Es importante recalcar esto, porque mucha gente se plantea si quiere o no estudiar danza. En las vicisitudes de la vida, los chicos, muchos de ellos bailarán, estoy seguro, algunos de ellos no, pero nadie se va con las manos vacías de la formación de danza. La danza te enriquece en muchos sentidos, físicamente, intelectualmente y emocionalmente. De las pocas disciplinas que tiene como este bloque tan completo. A mí ya me ha seducido, pero me ha brillado un poquito tarde. Nunca es tarde. Pero si no, ya me ha seducido. Nunca es tarde. Recordamos la fecha de inscripciones. Sí, están abiertos los plazos, desde el 8 de abril, que ya está pasado, hasta el 20 de mayo. Estáis invitados. ¿Qué se hace? Estáis invitados incluso antes a la escuela, a conocerla. Y bueno, y que tenemos ahí el Día Internacional de la Danza, el próximo 29 en Burgos, el 21, esta semana en la sede de Valladolid, esa fiesta, esa gala de celebración de 10 años de esfuerzo por parte de los alumnos del profesorado, por supuesto, como bien apuntaba Pilar, de la Fundación de Enseñanzas Superiores y, por ende, de la Consejería de Educación. Gracias, Javier. Le damos un fuerte aplauso a Madi Ruiz, alumna de sexto curso de contemporáneo. Un aplauso para nosotros. Gracias, Javier. ¡Gracias, Javier. ¡Gracias, Javier. ¡Gracias, Javier! 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 ¡Gracias! Pertenecen a la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León. ¡Buenas tardes, Javier! ¡Buenas tardes, Javier! ¡Buenas tardes, Javier! ¡Gracias, 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 Javier! Trasero, delantero. Claro, ahí vamos también. Siempre hablamos de cuartitos, ¿no? Traseros y delanteros. ¿Se diferencian? ¿Hay algunos mejores y peores? ¿Qué se pide más? Los clientes demandan más el delantero. ¿Por qué? Porque es la costilla y la paletilla. Tiene más fama de ser más jugoso. El trasero es la riñonada y el jamón. Tiene algo más de carne. Bueno, los riñoncitos también gustan, ¿no? Sí. Claro. ¿Lo podemos ir trinchando mientras, David? Porque, claro, esto también tiene su arte, ¿no? El partir la carne. Sí, es por las juntas, por las coyunturas. Venga, adelante, adelante. Que hay que conocerlas. Claro, claro, claro. Porque si tenemos aquí esta obra de arte, pero luego lo servimos mal, Luis Miguel, nos estropea, ¿no? Obviamente. Sería un trasero. Esta primera pieza sería la riñonada. Ahí está. La riñonada. Qué pinta, qué brillo y qué color tiene. El jamón en dos. O sea que tiene su práctica esto de partir. Dice el jamón en dos. Esto así alargado. El delantero sería la paletilla en un par de piezas. Y luego el cuello y las... El cuello por un lado. Sí. Y las costillas por otro lado. Bueno, muy rico. Tenemos que decir que ahí hacemos más actividades, aparte de los encuentros gastronómicos del hechazo. Desde la asociación. Sí, como son las jornadas del hechazo y las setas. ¿Sí? En época de setas. En época de setas, qué ricas. Oye, qué mezcla tan buena, ¿eh? Sí, sí, es una gozada. Setas y el hechazo, fenomenal. A quienes gustan las setas y el hechazo, mejor combinación, mejor maridad que no puede haber. Y se van a iniciar otra serie de actuaciones, como posiblemente un congreso nacional del hechazo, a ver si es posible llevarlo a cabo. Y aparte, pues cualquier otro tipo de jornada, nosotros entre nuestros establecimientos, pues lo fomentamos y lo hacemos difundir entre todos los asadores. También estamos en captación de socios, que ya que estamos con vosotros, pues aprovechamos para decirlo. Y vamos a editar la guía de asadores ahora a un mes vista. Así que si hay algún establecimiento que nos esté escuchando y quiera asociarse, pues puede... Participar, colaborar, asociarse. Sí, está a tiempo todavía de... Perfecto. De momento resaltamos que del 19 al 29 de abril, estos duodécimos encuentros gastronómicos en Castilla y León e incluso fuera, me comentabas, ¿no? Sí, tenemos asadores en Barcelona, Valencia, Málaga... O sea, estamos en toda España y posiblemente va a haber uno nuevo en Dubái. ¿En Dubái? ¿Hasta Dubái va a llegar nuestro hechazo? Hasta allí va. ¿Los portamos allí también, no? Sí, sí. Tiene que matarse con un rito de árabe especial, rito halal. Claro. Pero se está exportando mucho lechazo para la zona de Emiratos Árabes. Que nos conozcan en todo el mundo gracias a nuestro lechazo. Bueno, David, Luis Miguel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Huele de maravilla. Es una pena que no puedan en sus casas... Eso no se puede transmitir. No se puede transmitir todavía, ¿eh? La tecnología llegará. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Seguimos disfrutando del lechazo. Que también a ustedes nos pueden mandar fotos si les apetece comiendo lechazo. ¿Dónde? Pues al 682-7878-7878. ¿Qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en Vamos a ver? Tan solo con un clic desde tu móvil. Mándanos tus fotografías o vídeos al WhatsApp del programa 682-7878. 682-7878 y entrarás en el sorteo de un elegante e-book. Todos los meses, regalazos en Vamos a ver. Enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682-7878-7878. Vamos a ver. Para que veas y para que leas. Ay, vamos a ver y vamos a leer. Javier Quintas Macías desde Valladolid. Mi hámster Tranchete. Está muy bien. Uy, qué carita tiene Tranchete. Feliz con su nuevo balón. Ah, bien, Javier, que te has llevado el balón del programa. Qué estupendo. El primero que llamaba, el primero se lo llevaba Raquel García. Desde Riaza, Segovia. Preciosidad de fotografía, Raquel. El cielo de Riaza. Resu Granado. Desde Piñel de abajo, Valladolid. Un globo surcando los cielos de Peñafiel. Yo, fíjate, Beatriz, no he subido un globo. ¿Tú? Yo tampoco. Te queda. O sea, te has tirado entre caídas, pero no has subido un globo. Me lo apunto. Bueno, pues hay que montar en globo. Ay, esto qué rico. Pero traednos estas. Mandadnoslas, por favor, Sagrario. Tortas mantecadas, claro. Del pueblo de la Horra, de Burgos. Mira la foto del pueblo. Las tortas que hace. Pues ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver. Por Dios, Sagrario. Marta Herrero, desde Salamanca. Esta joya de chica es mi hija Pilar. Con uno de sus ídolos. Ay, los gemeliers. Hombre, por Dios. Claro, claro, claro. Es que los gemeliers... Bueno, pero es mucho mejor Pilar. Sí, 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 sí. Marta, Pilar, mucho mejor que los gemeliers. Ana Guadalupe, desde Cucalón, Teruel, Taichí, en el campo. Vivir en un pueblo tiene sus ventajas. Ya te digo, qué relas. Aquí no se estresa nadie, Ana, en los pueblos. Y a sus misas, desde Palencia, Camino de Santiago al Paso por León. Una foto fantástica. ¿Tú has hecho el Camino de Santiago, Bea? Pues tampoco, hija. Ahora le voy a preguntar a nuestro tadeo a ver si ha ido al Camino de Santiago. José R, José R, desde Navalmanzano, Segovia. Clivia en flor. Precioso el color, ¿eh? Me gusta. Esta primavera-verano es un color a ponerse, el coral. Marifeli. Color acero es el cielo, de verdad. Desde Medina de Río Seco, tierra de campos. Son bonitas las fotos. Carmen Díaz, desde Guardo, Palencia. Embalse de Campo Redondo. Qué fuerza, ¿no? El agua. Tú abanícate, abanícate. ¿Qué te ha dado calor? El lechazo. El lechazo. La tajada del pastor, las torrijas. Ahí mi Lucía, que no deja de mandarme fotos estupendas. Ordoño II en el año 55. Y ahora veremos la Plaza de Toros. Y la Diputación en los años... Ahí está la Plaza de Toros. Diputación año 60. Ordoño II en el año 55. Y la Plaza de Toros. Gracias por estas fotos estupendas, Lucía. Pablo Giovanni Zimmerman. La Cobatilla, Sierra de Béjar. Bueno, pues Pablo, desde La Cobatilla. Una foto también. Susceptible de llevarse nuestro correo electrónico. Ricardo, desde Salamanca, la Sierra de Béjar. Vista desde Pizarrales. Salamanca. Bonita, es que son todas bonitas. Y vamos con la última. Josefina, desde San Román del Valle. Zamora. Río Bernesga, el León. Y desde aquí, pues que así, como el que no quiere la cosa, nos vamos hasta Malta. ¡Gol! Maceda. Palón de nuevo arriba. El remate de Santillana. ¡Gol! Señor para Santillana. Buena posición de Santillana. Y gol. Y Santillana. ¡Gol! Buena la jugada. Y gol. Trincón. Y gol. Maceda. ¡Gol! 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 ¡Gol de Maceda! ¡Rincón y gol! ¡Gol! ¡Gol de Santillana! ¡Nueve! ¡Posición correcta y gol! ¡Gol de España! ¡Sarabia! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia! ¡Señor! ¡Señor! ¡Gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, señores! ¡Felumeral! ¡Felumeral! ¡Gol de señor! ¡Doce goles! ¿Qué opinas? ¡Ahí están los doce! ¡Vamos a hacer tres más! Pues aquí está el bello entre los bellos, aventurero, por doquier, nuestro Tadeo Jones particular, Alberto Medina. Muy buenas tardes. ¿No le aplauden a Alberto Medina? A él no, no, le aplauden a otros. ¡Gol de señor! ¡No se sabe si es por lluvia o que es todo el plazo que aplaude! Tadeo Jones, que... No he hecho el camino de Santiago yo, ¿eh? No, no he hecho el camino de Santiago. Malta, los goles de Malta. ¿13 eran 13 goles, no? ¿Eran? 12, 12. 12, no es 12 más 1. ¡Ah, claro! 12 me pierdo yo. Y era del año 83. 83, 4 años. ¡Qué buen año! ¡Qué buen año! ¿Por qué? ¿Por qué nací yo? ¡Anda, mira! Claro, donde dieron los goles y nació Beatriz. ¡Fíjate! Bueno, vamos a descubrir Malta, de tu mano. Sí, nos vamos a Malta. Un país que... Yo, la verdad, llevaba la expectativa muy, muy baja. Porque había... La mitad de gente me decía que era muy bonito, la otra mitad no les gustaba tanto. Dentro de los que no les gustaba, se debe a dos... Hay dos grupos, podríamos decir. Uno, los que no se movieron de los alrededores de la capital, la zona de Eslimea, que es una zona de marcha. Y luego otro grupo, que sí que fue un poco a visitar Malta, pero en transporte público, que es un poco de aquella manera. Y no te accede a sitios que puedes ir, por ejemplo, con coche. Casualmente, toda la gente que me dijo que le gustó Malta, sí había alquilado un coche. O sea, que ahí va el primer consejo. Hay que alquilar un coche... Que vayan un poco por su cuenta, ¿no? Por su cuenta, porque si no, no van a poder ver sitios de los que vamos a grabar. Me gustó los que te han dicho que Malta no merecía la pena. Sí, sí. Yo iba con la expectativa baja. Yo, claro, me decían, no es bonito. Yo, como he recorrido medio mundo, pues hay pocas cosas que me sorprendan. Entonces, tiendo a creer a la gente que opina de manera menos positiva. Y resulta que con Malta, por la excepción, me confirma la regla. Es que es preciosa. Pues sí. ¿Tú no le dices, Beatriz? ¿No? Uy, cuántas cosas tengo que hacer, muchas. Yo lo recomiendo. Lo suyo sería, es que cuando coges excursiones... Ponte los prismáticos, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, Malta, que vamos a empezar a viajar. Vamos a empezar por lo menos bonito, por decirlo de alguna manera, que es la valeta, la capital. Digo lo menos bonito porque no es fea, como a mí me decían. Realmente tiene su atractivo. Es una capital... Tenías la tapa puesta de los prismáticos. No lo sé yo. Bueno, ¿esto es la valeta? Sí. Esto es el Fuerte de San Telmo. Pues bien, bonito. Unas vistas preciosas, la capital, la verdad. Mucha iglesia. Malta está llena de iglesias. Es una ciudad muy... Un país, Malta en general, muy católico. Y la verdad que es encantador pasear por las calles, por el puerto, visitar las tres ciudades. Es una maravilla. Sí. Cospicua, victoriosa. Y la otra no recuerdo ahora el nombre. Y luego tenemos también la Catedral San Juan. Una catedral de estilo barroco y que tiene una pinacoteca muy peculiar. Tiene varios cuadros de caraballo. Y ya por sí, pues merece mucho la pena. Madre mía. Sí, sí. Qué bonito, mira. El Fuerte de San Telmo. Una ciudad fortificada, preciosa. Y lo más destacable son los Cooper Barraca Gardens. Unos jardines que... No el jardín en sí, sino las vistas que hay desde arriba. Todas esas fotos que hemos visto del Fuerte de San Telmo pertenecen a estos jardines y llama mucho la atención. Es una vista muy bonita. Claro, ¿qué pasa? Que mucha gente que ha visitado Malta ha ido en crucero, les dejan solo ver la capital y solo se llevan ese concepto de Malta. Se decepcionan. Pero Malta vamos a ver que tiene muchas cosas para ver. Claro, es lo que te decía antes. Cuando contratas un viaje se supone que es que... Porque confías en que te van a llevar a los sitios un poco más recónditos, más populares, ¿no? Si te vas de un país y no ves lo principal. Lo que pasa es que Malta es un destino que va mucho la gente por su cuenta, mucho universitario, mucho Erasmus, porque allí se aprende bien inglés, hay muchas academias de inglés. Y se quedan un poco con la Malta de la Baleta, de Slimear, que es la zona universitaria de fiesta, de restaurantes, y no descubren los encantos que tiene la isla, que es una isla muy pequeña. En una hora la ha recorrido de punta a punta, realmente. O sea, que hay que indagar un poco más. Sí, sí. Y yo en una semana no terminé de verlo, ¿eh? Ni nosotros a este paso vamos a ver nada más que la Baleta. Vamos a ver más... Venga, fotos y más puntos de interés. Pues mira, la ciudad más bonita que hay en Malta seguramente es Emdina. Una ciudad... Vale, sí, esto sucede en... Mira, de verdad, los compañeros hoy de realización se lo están pasando en Galeta, los coles y los cañonazos... En los jardines, que hemos hablado, en Uper Barraca, hay unos cañones que a las 12 y a las 4 de la tarde, a las 13 de la mediodía, a las 4 de la tarde, les disparan como saludo. De hecho se llama la salute battery. ¿Todos los días? Todos los días. A las 12 y a las 4 de la tarde. Ahí estamos viendo... A mí me pillo por sorpresa. Y te sorprendiste. Pues sí, me pego un buen susto también como tú. ¿Hay que más cerca? No, no. Ah, vale. Ahí de Soda al Mar, no problema, hacen una pequeña ceremonia y disparan los cañones. Y es interesante verlo. Y como decía, una de las ciudades más bonitas que hay en Malta es Emdina. No Medina. Emdina. Emdina. Una ciudad medieval, preciosa. Además la llaman la ciudad del silencio, porque no hacen en coches, salvo muy escasas excepciones. Y hay un montón de palacetes, calles muy antiguas, parece que el tiempo se ha estancado. Y aquí se rodó algunas escenas de Juego de Tronos, de la famosa serie. Qué bonito, pero sí es precioso. Sí, es maravilloso. Sin duda es la ciudad más bonita que podemos ver en Malta. Como digo, de estilo medieval. ¿Está lejos de la capital, Alberto? Está a mitad de la isla, a 20 minutos de la baleta. Como digo, todo está muy cerquita. No lo digo porque los que hagan esa parada en cruceros, que efectivamente es una jornada, sí que a lo mejor les da tiempo. Claro. Lo que pasa es que normalmente buscan un poco la comodidad de quedarse en la capital. Es decir, pues ya ha visto Malta. Ya he pisado a Malta, me he subido al crucero otra vez. Función cumplida. Una ciudad bastante interesante para pasear. Además, coincidimos que hacían ahí una ceremonia. Mira. Un poco como renacentista, ¿verdad? Te veo un poco hablador hoy, tadeo. Sí. Sí, te veo así como un poco... Como me operaron la semana pasada aquí en la boca... Ah, le veo, ¿quieres que lo hablemos todavía? Te digo, no hemos ido a Malta, no hemos ido a todo momento. No es necesario. Oye, nunca enseñamos... Sí, bueno, realmente de Malta, ¿Esto no corresponde? ¿Lo has traído y es de la iglesia? El barco, sí, porque como es una ciudad marítima, un país marítimo, pues traje el barco, el resto es un poco de estrecho. ¿Elefantes no? No, elefantes no hay. De mi colección de marionetas que tengo por casa. Es decorativo. Bueno, seguimos viendo fotos y caminamos por la isla de Malta. A la costa maltesa, a ver la Blué Groto. ¡Oh! Ya de por sí el sitio es bastante peculiar, unas formaciones rocosas muy interesantes. ¡Qué bonitos! Pero lo que lo hace famoso es sus aguas. Hay zonas que, debido a propiedades de la luz, de cómo entra en el agua y componentes que tiene este agua, se crea como un azul como fluorescente. Un poco parecido a lo que vimos el otro día de las Islas Maldivas. Sí, eso te lo voy a decir. Marcando un poco las distancias, esto es más general. No es salpicaduras de color, sino todo el agua de un color azul fluorescente muy interesante. Para ir aquí, alquilas una barquita y te vas recorriendo por seis o siete grutas y te vas mostrando ese color tan peculiar de la Blué Groto. Fíjate qué intensidad de azul. Mira, ahí se ve, en esa foto. Me decepcionó un poquito el sistema que tenían para visitarlo, porque era un poco así como ovejas. Te lo enseñaban todo. No éramos mucha gente, pero te lo enseñaban muy rápido, pese a que yo le dije que se podía ir un poco más de espacio para tomar fotos. Ellos iban a lo suyo, te lo enseñan a toda velocidad. Acaba rápido y al siguiente grupo. Pues claro, suspendido. Claro, tachado. Claro que sí. Seguimos recorriendo. Nos vamos al sur de Malta, al pueblo de pescadores de Marsasloc. Yo lo que voy a decir es muy difícil pronunciarlo. Sí, el maltés es muy complicado. Tiene una mezcla de árabe, de italiano. Tiene una mezcla ahí un poco peculiar. Bueno, bueno, bueno. Este pueblo es un pequeño pueblo de pescadores, muy pintoresco, y es muy famoso por los luzus, que son esas góndolas que usan para pescar. ¿Luzus? Luzus, los luzus. De hecho, allí nos decían que esas góndolas eran realmente más antiguas que las propias góndolas venecianas. Aunque bueno, ya sabemos que cada uno tira para su lado. No sé si realmente será así. Y es un pueblo muy interesante para comer pescado aquí. Claro, eso te iba a decir. El pescado estará buenísimo, ¿no? De hecho, el mejor día para visitarlo es un domingo, precisamente porque hay un mercado de pescado y también un pequeño mercado de souvenirs. Y vemos cómo van... ¿Cómo no te diste una foto con este grupo de jóvenes? Sí, los pescadores. Sí, parecen a Isaías, pero no Isaías, ya quisieran esto, ser como Isaías. Vemos cabinas rojas por... ¿Y eso? Mira, un punto londinense, claro. Fue colonia inglesa, por eso se conduce también por la izquierda, o sea que eso sí que hay que tener un poquito de cuidado. Y muy cerquita de Mars Aslock está esta piscina natural que es preciosa, lo conoce poca gente. Y ya veréis qué maravilla, el agua de un color precioso. Ahí como se toma el sol de bien ahí, ¿eh? Ni una toalla ponen, de verdad. La St. Peter's Pool. ¡Ay, qué bonito! Y desde ahí arriba puedes saltar. Pero claro, ¿y cómo te subes luego? Hay unas escaleras al fondo, para la gente que no se atreva a saltar, puede acceder por las escaleras sin problema. Mira, 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 yo no tiro antes ahí. Claro, si es para subirse, ahí es donde veíamos a un... Sí, lo que vamos a ver ahora, un perro que es muy famoso, porque casi todos los días va con el dueño... Y se tira. Y se tira el perro, pero... Ay, qué gracioso. Mira, ahí le vemos, no sé si le veis ahí al fondo cómo va correteando. Ay, sí. ¿No te acuerdas de cómo se llamaba? No. Este simpático perrito. Pero no te... Se llamaría... Mírale, 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 mírale. Tiene cara de... ¡Uy! Pero bueno. ¿Qué? Oye, oye, ¿qué pasa? Es espectacular. Qué valiente. Y ahí va el dueño con él. Ay, es genial. Ay, madre. Pero qué... Oye, qué gozo. Casi todos los días va ahí. A ver por dónde... A ver si podemos ver por dónde se sube. No. No. Cortamos. No, porque tarda. Hay que llegar hasta el borde y por ahí se sube por las escaleras. ¿Por eso te tira el dueño? ¿Te tiraste? Sí, claro. Yo siempre. Él se hace. Siempre. De todo, de todo. Y ahora nos vamos a ver uno de los paisajes más característicos que hay en Malta. Los Ginghi Cliffs. Uy, qué nombre. Eso es acantilado. De dos... No, más de 250 metros de altura. De hecho, cuando vas en el avión, lo primero que te llama la atención cuando entras en Malta ya es ese paisaje de tanto barranco. Y la verdad que corrimos un poquillo de peligro ahí porque ese día hacía mucho viento y nos acercamos bastante al acantilado y había veces que teníamos que agacharnos porque parecía que el viento nos tiraba. Así que bueno, con un poquito de precaución puedes hacer un pequeño trekking. La verdad que impresiona mucho. Es espectacular. Impresiona bastante los Ginghi Cliffs. Además, un horizonte muy bonito, el de Malta, cómo se va fundiendo el cielo con el azul del mar. Que eso yo no lo había visto en ningún lado. Si lo veis ahí, se va a ir pasando. ¿Quién te ha dicho que era feo? Muy mal. Suspensos también. Suspensos. No dan el perfil. Otra cosa. Muchas veces decepciona porque la gente ve esas aguas tan bonitas y lo toma como un destino de playa, que no lo es, porque hay muy pocas playas en Malta, muy poquitas. Es casi todo roca. Roca, claro. Para mí, por ejemplo, lo de tomar el sol no es algo que me llame la atención. Prefiero bañarme. Bueno. Pues ahí es un sitio perfecto. La cara y la cruz, ¿ves? Bueno, si no, pero hombre, me gusta ver lugares, ¿eh? Pero... Y otra... Cambio el chip, ya no sufro. Otra sorpresa que poca gente conoce es el village, Popeye Village. ¡Uy! Un pueblo que se creó... ¿Que se llama Popeye? Claro, porque se creó para la película de Popeye el Marino, del gran Robin Williams. ¿Y ahí lo dejaron? Y ahí lo dejaron. Y ahora es un parque, un pequeño parque temático. Y la verdad que te lo encuentras de sopetón, ahí vas por esos acantilados y de repente te encuentras ese pequeño pueblo artificial precioso y sí, te consigue trasladar un poco a la película de Popeye. Y tú también fuiste al Popeye, Billy. Sí, claro. De verdad no te pierdes una. Además mira qué agua más bonita, en qué sitio más bien buscado, qué localización para realizar la película. Sí, hay gente ahora, vamos a ver un vídeo. ¡Ah, claro! Con gente. Ya adelantas, ya adelantas. El negocio del turismo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Está en Melieja. ¿En Melieja? Melieja, sí. Una ciudad que no tiene nada, pero merece la pena llegar por ver este pueblecito. Por ver este pueblo. Está con todo detalle. Fíjate. Qué bonito. Aquí sí hay una pequeña playa artificial donde puedes tomar el sol. Oye, pues qué bien que se gastaran el dinero y luego bajaran ahí. Sí, una forma de aprovecharlo. Es una excursión. Sí, hay gente que se disfraza para ir ahí. Ah, mira, de Olivia. Claro. Ahí te ve. Popeye. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te parece? Curioso cuanto menos. Sí, ¿verdad? No sabía yo que hubiera un pueblo. Poca gente lo sabía. Popeye Village. Popeye Village. Popeye Village. Bueno, pues seguimos. Pues seguimos. Ahora otra vez cerquita de Emdina a Rabat, donde hay unas catacumbas que merecen muchísimo la pena ir. Hay que visitarlo si veis a Malta porque es muy interesante. Las catacumbas de Santa Águeda y San Pedro. De San Pedro y Santa Águeda. Aparte que están muy bien conservadas, merece la pena sobre todo para recordar un poco de historia cuando en la antigua Roma se prohibió el cristianismo, ya que aquí estos santos vinieron a refugiarse, se supone que vinieron a refugiarse a estas catacumbas. Es un poco claustrofóbico, cuanto menos. Sí, bueno, esa es una zona muy estrechita, pero realmente es más ancho. De hecho, este viaje vino mi madre que tiene claustrofobia y no pasó miedo, ni mucho menos. Eso es bastante ancho. Lo que sí que tiene algunos pasadizos así pequeñitos, donde puedes perderte un poquito por ahí. Sí, bueno, lo justo. En los cementerios subterráneos perderse, perderse, lo justo, pero está muy bien. San Paul y Santa Ágata. Continuamos el recorrido, Alberto. Nos vamos ahora a otro sitio que llama la atención mucho, por lo poco conocido, que es el Palacio Parísio de Naxar. Palacio Parísio de Naxar. Parísio Parísio. Es precioso, ¿no? Bueno, es espectacular. También demasiado rococó. Sí, muy barroco. Carregadito. Muy barroco. Y se han puesto todo lo que tenían. Es del siglo XIX de un comerciante y fue sede de los Caballeros de la Orden de San Juan. Y también fuiste a verlo. Sí, con unos jardines preciosos. Qué dorado. Tanto por su interior como por los jardines lo llaman como que es un Versalles en miniatura. Sí, sí, sí. Pues sí, te lo iba a decir yo ahora, digo, me recuerda. Fíjate, la sala esta también, que se parece un poco a la sala de los espejos. Precios. Todo muy dorado. Y yo creo que son los jardines. Los jardines. Muy bien cuidados. Una visita, además, que en Malta hace un calor tremendo. ¿Sí? Sí. Y merece mucho la pena hacer una pequeña visita, no lleva mucho tiempo, una hora, hora y media, para recorrerlo entero. Y además, en soledad. Nosotros aquí lo visitamos en soledad y la verdad que fue un lujo. A vuestro aire. Agradable. Comino. ¿Qué te dice Comino? Comino. Pues te digo que es uno de los diez mejores sitios del mundo para bañarse. Oye, pues yo creo que cuando has hecho el top de los lugares en plan playa, no nos has hablado de Comino, ¿eh? Pero, claro, no. Pero está. Yo creo que de playas en sí no lo hemos hecho el ranking, ¿eh? Ay, pues mira, hay que hacer un poco. Sí, habría que hacer. Un diez de playas hay que hacer. Sí, estaría muy bien. Esto playa no es. Este está considerado la Blue Lagoon, uno de los diez mejores sitios del mundo para bañarse. Yo no pude bañarme porque había bandera roja, porque había mucho aire y, bueno, pues fue una pena ver estas tabuas y no poder zambullirte en ellas. Pues sí. Pero merece la pena. ¿Y los pies un poquitín? Nada, no, no, no. No porque, como hablábamos, es roca, como ves. Hay que tirarse. Claro, es mejor tirarse ahí, aunque hay escaleras. Pero no, preferiría hacer unas fotos, unos vídeos y poder disfrutar desde fuera de este lugar. Bueno, pues sí que nos has hecho disfrutar y conocer. Estamos ahora disfrutando de este vídeo. Aún quedan algunos lugares que conocer de tu mano. Y sobre todo, yo creo que la próxima semana lo que nos tienes o les tienes que aconsejar a los telespectadores es, pues, de esas curiosidades, de qué llevar, de cuándo visitarlo. En fin, ¡ay, qué bonito color! Es impresionante. Es impresionante, de verdad. Fíjate, había algunos atrevidos que se tiraron en el agua. ¿Sí? Yo no tengo ganas de conocer Malta, ¿eh? Al contrario que a ti, a mí me han dicho que es una preciosidad y que bien merece una visita. Así que la próxima semana redondeamos, Beatriz, y explicamos a los telespectadores. Y encontramos, que tú ya seguro que se lo has encontrado, en los cuentas ese denominador común con nuestra comunidad de Castilla y León. Todo eso, Tadeo, el próximo martes. Y nosotros mañana entraremos en sus hogares en torno a las 4 y media de la tarde. Estaremos en directo. Vamos a ver si están todos donde tienen que estar, ¿eh? Nosotros sí que estaremos aquí. Hasta mañana.